¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a un nuevo vídeo en el que estoy súper hypeado porque va a venir algo impresionante impresionante ¿Sabéis lo que va a venir? Y es que, os cuento la noticia Madre mía que hype tengo Nintendo va a lanzar nuevas cartas coleccionables de Animal Crossing New Horizon, fotito Ahí la tenéis, nuevas cartas coleccionables gente, de Animal Crossing New Horizon, con los nuevos personajes Estoy súper hypeado Tengo un montón de ganas Mira qué cosa más bonita Vamos con la información gente Vamos allá Muy bien gente, pues voy a intentar que el hype no me consuma y este vídeo no termine siendo un total desastre sin saber qué digo prácticamente Y bueno, como he dicho gente Nintendo ha confirmado una nueva un nuevo lanzamiento de cartas coleccionables para Animal Crossing New Horizon con nuevos personajes como podrían ser Narciso, Roserna, etc, etc ¿Cuándo se lanzará esta colección? Se lanzará en noviembre Es decir, estamos en septiembre, octubre y noviembre Todavía nos queda un par de mesecitos pero va a llegar Va a llegar en noviembre Está increíble, vamos Es increíble Yo seguramente me pille prácticamente la colección o al menos lo intente Pero bueno Como estáis viendo chicos ya os he puesto ahí la fotito Y la verdad que el arte está muy muy chulo Mola un montón Y bueno, yo obviamente no sé japonés Así que no os podría traducir lo que pone Pero sí sé lo que contiene Así que os voy a contar todo Lo que contiene y lo que va a ir Bueno Pues vamos allá gente Ahora pasamos de esa fotito a esta otra Y lo que contiene Chicos Lo que contiene Sería Es un pack Vale Que incluye Una carta Basada en el juego De Animal Crossing New Horizons Y un dulce Un dulce para Un dulce Un bollito Un no sé Vale Un pastelito No sé como lo llamaréis vosotros Pero era un dulce Vale Para comernoslo Estos packs son muy famosos en Japón Vale chicos Porque yo ya he comprado muchas veces En En Cosas así Y en Japón Vienen Vienen los típicos Por ejemplo Yo tengo las galletitas De Pokémon Que me vienen con una pegatina Dentro de Pokémon Y eso ya Pues es muy famoso En venderlo así en Japón Entonces Esto hace que me plantee varias cosas No está nada confirmado Salvo que salgan en noviembre Vale chicos Y que la colección Tenga 20 cartas diferentes Que agruparán Algunos personajes nuevos Ok chicos Como estamos viendo en la foto Pues Vemos que nos sale Rosenda Vemos que nos sale Fibrilio Vemos también Algunos Algunas tarjetitas de arte De Animal Crossing Y Horizon Y está súper súper bien Entonces Pasando de eso ¿Qué es lo que incluye? Bueno Como he dicho Se vende en un pack Vale Que incluye Una carta basada En el juego de Animal Crossing Y el dulce Y además también viene Con una envoltura Con un artwork exclusivo ¿Qué quiere decir esto? El artwork exclusivo Es lo que estamos viendo Ahí abajo Vale chicos No sé cuántos haya Solo sé que son 20 Pero no sé si son 20 Cartas de personajes diferentes Y luego los artwork Son por ejemplo A lo mejor 5 Y se van repitiendo No tengo ni idea de eso De momento eso sí que no está confirmado Solo está Solo eso Como he dicho La colección incluye 20 cartas Que agrupan algunos de los nuevos personajes Y lugares especiales del juego O sea Eso está increíble Y ahora pues vamos a pasarnos A mirar prácticamente las cartas ¿Vale chicos? Y es que como estamos viendo Por ejemplo Vamos a investigar La de Roserna Nos aparece algo así Como un faro Uno De peces y bichos Nos aparece Una hamaca Una palmera Con setos Y nos aparece también Un globito Yo creo Creo que por decidir El globito Puede ser el cumpleaños De nuestro vecino Y nos va poniendo Información De ese vecino ¿No? Como por ejemplo Cosas que le gustan Su pez preferido Cosas así La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea De lo que pueda poner Pero yo creo que así La verdad es que las cartas Están increíbles Gente, molan muchísimo Y la verdad Tener la colección De 20 cartas Estaría impresionante Pero también os digo Una cosa También os digo Una cosa Y es que Sé que muchos Os lo vais a preguntar Gente, sé que muchos Os lo vais a preguntar Y creo que estas cartas No son como la colección De la serie De Amiibo ¿Vale? No son cartas Amiibo ¿Qué quiero decir esto? Que no podemos atraer A estos vecinos A nuestra isla ¿Vale? Sino que son cartas Coleccionables Y ya está Son solo cartas Coleccionables Para los que seamos Fan de Animal Crossing No las podemos comprar Y te podemos tener La colección Como por ejemplo yo Que me las voy a comprar Obviamente Del tirón Pero Pero No podré atraer A estos vecinos A la isla ¿Vale? Porque sé que muchos Seguramente os lo vais a preguntar Y vais a decir Mapache ¿Con estas cartas Puedo atraer A los vecinos? Y creo que la respuesta Es no No lo sé Hasta que salgan Pero creo que la respuesta Es no Porque son cartas Coleccionables Que vienen con un dulcecito Es decir Estas más o menos Se venderán A Se venderán Pues no lo sé A Tal vez 3 euros 4 euros No tengo No tengo ni idea La unidad ¿Vale chicos? Y creo que en España No van a estar Van a estar solo en Japón Es decir Si queremos adquirirlas Vamos a tener que comprarlas Vía online Que como yo las voy a comprar Pero Como estoy diciendo Eso gente Entonces ¿Qué más deciros? Sé que Sé que muchos de vosotros Estaréis así Ahora mismo Como mi personaje Pobre el hecho de decir Pero es que yo quería Traer a los vecinos Ya lo sé gente Ya lo sé Yo también me hubiera gustado Pero me temo Que creo que no Que son solo cartas Coleccionables Porque no son Amiibo ¿Vale? No son cartas Amiibo Sino que son cartas Coleccionables Entonces Es una pena La verdad Pero bueno Igualmente la colección Está muy chula No es algo que se me quite El hype Porque yo la quiero No porque realmente Me da un poquito igual Poder atraer Traer a los vecinos A misla o no Pero bueno ¿Qué más contaros gente? Pues eso Vamos a hacer un pequeño Resumen de todo Lo que hemos dicho Y es que Como he dicho Esta colección Va a incluir 20 cartas diferentes ¿Vale? Más un dulcecito Y también Un artwork especial Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar la colección En noviembre No se sabe actualmente Que día Pero se va a lanzar En noviembre Y seguramente Va a ser exclusiva De Japón No creo que llegue a España Para que la podamos comprar No lo sé A lo mejor llega Pero creo que no Vamos a tener que comprarla Vía online Los que quieran Comprarla vía online Y pues Nada gente Y lo más importante De todo Es que creo Creo que no se va a poder Llamar a estos vecinos Nuestra isla Es decir No van a tener conexión NFC Van a ser simples Cartas coleccionables Pero bueno Ya está gente Yo lo digo Igualmente Cuando las traigamos al canal Pues las veremos Y si sale más información Pues también Pero bueno chicas Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Haya servido de información Y sepáis que van a salir Estas cartas coleccionables La verdad que está Súper chulo Así que nada gente Yo me las voy a comprar Y las vamos a traer en el canal Y vamos a hacer unboxing Y voy a probar también El dulcecito ese ¿No? Haciéndole unboxing Así que nada gente Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Haya servido de información Y como yo siempre digo Nos vemos en próximos vídeos Y ya está Disfrutamos de estas cartas Cuando lleguen Y adiós